Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Scriptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de cómo podemos usar a Telegram como si fuera un centro comercial en el cual tenemos todo. Así como cuando vamos a un centro comercial queremos tener, poder hacer mercado, poder, no sé, todo lo de tecnología, comer, ir al baño, todo lo que se nos ocurra lo podemos encontrar, algo así está sucediendo con Telegram y es justo el motivo por el cual quise hacer este video. Porque hay una temática bien importante para todos nosotros como ciudadanos del planeta y es el tema de poder hacer giros internacionales a través de un medio de pago fiable, seguro, rápido y sobre todo justo. Entonces sin más preámbulos, ya antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones y compartir este conocimiento y esta información con todas las personas que puedan necesitar un sistema con el cual puedan enviar dinero a sus familiares en otros países de una manera rápida, sencilla y sobre todo justo. Entonces en el video de hoy solo voy a abrir Telegram, porque la idea es que esto sea, no voy a abrir ningún navegador, nada, solo Telegram y de esta manera pues usted va a poder guiarlo. A su izquierda en la pantalla va a tener lo que es el PC, o sea la versión de Telegram para computador, para su PC y al lado derecho va a tener su celular que es casi como siempre lo vamos a usar, va a ser como el medio más rápido y más sencillo de usarlo. Entonces quiero empezar mostrándoles cómo en su celular ustedes entran a su Telegram y entrando en el Telegram hay algo muy simple de hacer y es cuando yo entro aquí en la Wallet cuando entro en la Wallet dentro de Telegram yo ya puedo ver ahí todo lo que he hecho en la Wallet, los mensajes que he recibido, las confirmaciones de hecho ayer hice una prueba bastante interesante que es justo lo que quiero compartirles hoy que me pareció realmente fácil, espectacular y alucinante porque es llevar la simpleza y la sencillez a otro nivel entonces sin más preámbulos cuando usted está en el Telegram de su PC viene aquí a la parte de arriba al menú le da clic en Wallet y ahí ya está abriendo su Wallet en nuestro PC, en nuestro celular entramos a nuestra aplicación también, lo podemos hacer aquí Wallet y ya estoy abriendo la Wallet entonces ya tanto en mi celular, mano derecha, como en mi PC, mano izquierda tengo la Wallet así de simple con solo dos toques en nuestra pantalla o con dos clips en nuestro monitor entonces aquí hay algo bien interesante que podemos hacer en nuestro celular que es el tema del mercado P2P esto es quizás lo más importante de este video y es lo que quiero que usted se lleve porque es muy fácil comprar y vender en el mercado P2P de Telegram entonces puedo crear mis propios anuncios si digamos no encuentro un anuncio de acuerdo a lo que yo estoy necesitando puedo crear mi propio anuncio pero quiero que vayamos por pasos entonces primero vamos a suponer que usted quiere comprar ToneCoin y quiere encontrar un método de pago y mire para Colombia todo lo que hay están todos los que usted puede encontrar y de acuerdo al país en el que usted se encuentre pues va a encontrar todos sus medios locales de pago digamos yo acá en Colombia los que más uso son estos dos y David Plata que son banca en línea Sinec y David Plata son banca en línea y aquí hay otro Mobi que es banca en línea entonces yo puedo seleccionar Wallah, Dale, Lulobank, Global66 son quizás con los que más me muevo están todos fue impresionante porque ni en Binance están todos entonces verlos aquí todos fue genial listo ya una vez que selecciono estos ocho métodos de pago yo puedo determinar cómo quiero elegir a ese merchant o a ese comerciante con el que quiero relacionarme aquí le puedo decir que hay un comerciante verificado para establecer que haya otro que haya verificado la nacionalidad o la identidad y ya me aparecen dos, mire entonces ya hay dos merchants con los que puedo comerciar y luego elijo la moneda con la que quiero tradear o hacer este intercambio P2P que en mi caso sería pues la moneda colombiana y aquí qué cripto quiero comprar entonces quiero comprar Tether quiero comprar Bitcoin digamos que usted quiere empezar con Tether porque es lo que más se mueve o quiere vender Tether el Tether que le giraron su familiar desde otro país entonces en vez de entrar al menú de comprar va a entrar al menú de vender si, si entro aquí recuerde que tiene comprar y vender entonces en este momento aquí en el celular estoy en el menú de comprar pero para el menú de vender es exactamente igual entonces yo puedo elegir aquí los métodos que bueno que solo tengo Neki entonces solo dejo Neki que solo quiero vendedores que hayan sido verificados y ya me aparecen estos y que quiero vender Tether entonces aquí tenemos venta aquí tenemos compra así de simple y ya es simplemente ver las condiciones entonces veo que este merchant tiene 10 mil dólares disponibles y el mínimo que vende son mil entonces el mínimo son ah no miento aquí el mínimo son 292 dólares y tiene un máximo de 2923 y este desde 35 mil pero es en pesos este es desde un millón de pesos hasta 10 millones desde 35 mil pesos hasta 442 mil pesos entonces es muy fácil comprar y vender usted muy fácil puede comprar y vender aquí y entonces si a usted le enviaron desde Estados Unidos dólares que serían Tether pues aquí los va a poder vender muy fácil muy fácil sencillo intuitivo entonces quiero mostrarles cómo fue el proceso para que ustedes se den cuenta lo sencillo que fue aquí uno puede ver sus órdenes activas la actividad que ha tenido y yo ayer hice esa compra miren para probar siempre recuerden probar con cantidades pequeñas cosa de que si algo pasa o sale mal yo compré 0.7 ton coins que fueron como como 40 mil pesos colombianos o más o menos unos 5 dólares entonces el proceso es muy simple si es muy sencillo aquí en el transaction history usted puede ver todas las operaciones que ha hecho como les digo puede calificar la reputación del merchant o del con quien está interactuando entonces si usted si usted deja aquí solo los IDs verificados pues ya está entrando con personas que pasaron esa verificación y el proceso es bastante sencillo porque simplemente enviarle el dinero al medio de pago que usted autorizó aquí digamos Neki usted envía luego por el mismo telegram o sea no tiene que pasarse a ninguna otra aplicación de medio de pago por esa misma envía el comprobante yo ayer lo hice de esta manera usted lo puede ver acá entonces aquí coloco la orden mire esta es la orden el vendedor se llama Rigal Panda entonces al vendedor le llegó el mensaje de que yo estaba haciendo una compra luego de que Rigal Panda confirmó el mensaje y todo le está llegando a usted como un mensaje en su telegram es que realmente es fascinante ver la simpleza con la que con la que funciona y una vez que ya le confirmé a él el pago la transferencia que voy a mostrárselos acá si yo entro a mi Neki a miércoles es cierto que no sé si aquí lo deje creo que si no estoy mal Neki no nos deja ver no nos deja exportar la pantalla porque es una aplicación financiera ah no si si dejó bueno entonces aquí en los movimientos yo puedo ver que que se hizo este pago mire este es el merchant y aquí le coloque compra compra Freddy Camacho recuerden que no hay que colocar en la descripción del movimiento nada de Tether Bitcoin nada de eso porque usted se puede comprometer con su oficina de recaudo de impuestos bueno si quiere mantenerse anónimo yo simplemente coloco siempre coloco compra y mi nombre para que si hay alguna reclamación que haya hacer pues se identifica la operación y el destinatario que es este este es el destinatario de Rigal Panda entonces de esa manera fue que hice la operación y todo salió muy fácil cuestión de segundos los fees son prácticamente imperceptibles y super rápida la transacción es que ni en el mercado P2P de Binance fue tan rápido que es el que más uso ahora me voy a dedicar a usar Telegram porque es supremamente rápido eficiente seguro con fees muy justos y aparte de eso conseguí mejores precios que dentro del mercado P2P de Binance esto es algo que también quería comentárselos y es genial poder tener alternativas porque casi siempre si no le gustó el precio de Binance y era el único mercado P2P que tenía así a la mano otro mercado P2P que yo utilizo es el de Cyclo este que está aquí pero no es objeto del mercado no es objeto del video perdón y aparte de eso tiene mejores condiciones de mercado Telegram entonces para qué ver una alternativa que es inferior a la cual estamos hablando esto es algo que y entonces digamos que usted es el familiar que está en Estados Unidos y quiere enviar su remesa a México simplemente lo hace aquí enviando dólares y puede comprar esos dólares a través de tarjeta de crédito en el mercado P2P o recibirlos directamente desde su Binance por ejemplo yo aquí puedo recibir dólares y los puedo recibir en la red de Tron o en la red de Tonecoin si lo hace en Tonecoin cero fees y desde donde se puede enviar usted dólares lo he probado desde OKEX y desde KuCoin desde KuCoin me pareció mucho más rápido pero ya hay algunos exchanges que manejan la red de Tone y entonces usted puede mandar sus dólares por la red de Tone a su Wallet y ya desde ahí se los puede enviar al al familiar que usted quiera hacerle el envío o a la persona o hacer el pago o lo que usted quiera lo interesante de esto es que no hay límites imagínense poder enviar dinero real a través de Telegram tan fácil como entrar a su Telegram entrar a su Wallet decir enviar y ya entonces vamos a hacer el escenario de que usted ya compró su Tether ya sea en el mercado P2P los compró en KuCoin y se los envió a su Wallet enviárselo a otra persona es tan sencillo como decirle abra su Wallet en su Telegram y y y páseme y páseme la Wallet es así de simple es como entonces una vez que ya tenemos nuestros nuestros Tether o ToneCoin comprados simplemente entramos acá le decimos enviar bueno en este momento no tengo balance debí dejar un balance para mostrarles acá pero es tan sencillo como eso yo lo hice aquí en varias operaciones si usted ve el el movimiento de las transacciones aquí me he enviado me he enviado sin ningún mire transferencia a otra Wallet transferencias esto es para activar el Wallet ART del cual les hablé en el video anterior que es otra forma de que digamos usted no sabe qué hacer con sus Tether el mercado el mercado está inseguro el mercado está supremamente con una incertidumbre gigantesca y quiere tener esos Tether trabajando haciendo algo viene y los pone aquí deposita sus Tether en Wallet ART y va a obtener un 50% de APY hasta el 21 de mayo hasta el 21 de mayo entonces qué otra aplicación díganmene ustedes con el competidor más grande Whatsapp qué tiene usted con Whatsapp nada absolutamente nada no tiene ni seguridad ni privacidad porque todos lo están espiando y lo están revisando y aquí con simplemente el hecho de crear su Wallet como ya lo vimos en el video anterior si usted no sabe cómo crear esta Wallet hay un video en el canal en el playlist de de TomCoin mírelo ahí está muy sencillo de crear la Wallet y una vez que ya crea su Wallet puede hacer este giro este envío de remesas y si utiliza dólares le va a salir totalmente gratis no hay fees entonces si usted entra a su KuCoin o a su OKEx o a compra sus Tether o inclusive lo hace de Binance o de cualquier mercado P2P lo interesante es que aquí usted no tiene límites porque digamos usted no tiene o en su país no puede tener Binance ni KuCoin entonces ¿qué hace? se mete aquí al mercado P2P y lo único que tiene que es hacer comprar y encontrar un método de pago que usted tenga con el que usted se mueva en el país donde se encuentra ¿sí? aquí hay un método global este se llama global precisamente que es un muy funcional del cual yo ya hablé también en el en el canal simplemente lo que tiene que hacer usted es ver si hay ofertas mire aquí no hay ofertas entonces pues tiene que buscar un mercado donde haya ofertas ¿sí? y si usted lo selecciona todos pues va a ver rápidamente cuáles son las ofertas que más hay aquí por ejemplo Neki David Plata va en Colombia Neki David Plata ¿sí ven? David Plata va en Colombia y rápidamente usted va a ubicar las opciones que hay y pues la que más le convenga y en el caso de empezar por primera vez yo le sugiero que arranquen con Tether Tether pues va a ser mucho más fácil pero digamos si usted compra Tone que es otro truco que les les invito yo compré Tone hice la prueba comprando Tether y comprando Tone dentro de KuCoin que ya lo pueden hacer y me envié tanto Tether como KuCoin y hice la validación y me salió mucho mejor comprar ToneCoin porque ToneCoin estaba barato en ese momento en KuCoin obvio que todo esto depende de las condiciones del mercado entonces compré ToneCoin y me dio una mejor tasa de cambio que haber comprado Tether entonces cuando hice la compra me envié ToneCoin o sea compré aquí ToneCoin y luego lo que usted hace simplemente es hacer un exchange un intercambio pasa su ToneCoin los pasa a Tether y ya tiene el dólar que le iba a enviar a su familiar así de simple entonces giros remesas a cero fees cero fees con Telegram de una manera fácil sencilla intuitiva y sobre todo segura y a través de una aplicación totalmente descentralizada como lo es Telegram recuerden que Whatsapp no es descentralizado Whatsapp está siendo supervisado monitoreado y auditado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos Telegram es 100% descentralizada y es open source entonces aquí tenemos una gran ventaja y es poder tener el control de nuestro dinero sin que estemos utilizando medios de pago externos giros como Western Union MoneyGram todas estas casas de giros que nos roban cogen nuestros datos tienen nuestra información pueden hacer con ellas lo que les vengan gana aquí no recuerden que para crear una cuenta en Telegram usted solo tiene que tener un número de celular y un correo electrónico eso es todo así de simple usted creó su wallet o mejor su cuenta así de simple funciona entonces aquí como les decía cada vez que usted hace una transacción le llega un mensaje como si fuera que alguien le escribió un mensaje a su Telegram normal y es brutal ver cómo funciona de bien aquí usted suponiendo que usted no encontró un anuncio que le sirviera vamos a suponer que usted tiene un banco que no está fácilmente listado en su mercado P2P entonces cree su anuncio quiero comprar o quiero vender y qué es lo que quiero comprar pues Tether con qué voy a pagar con peso colombiano o digamos que usted va a pagar con dólares precio le pone un precio fijo coloca su precio vamos a suponer que aquí estoy en Colombia 3883 yo lo quiero vender comprar a 3880 este es el precio del mercado mínimo entonces listo pongámosle 3884 listo ahí ya me lo dejó que quiero comprar 100 dólares como en este momento no tengo balance obvio me dice que no pero vamos a suponer que lo tengo y luego le digo que cuánto es el mínimo que pienso pagar en pesos y el máximo y hago mi coloco mi medio de pago y creo mi anuncio de esta manera ya puedo aunque no esté listado aunque no esté listado el medio de pago que yo uso lo puedo crear ahí entonces si yo soy el único que estoy vendiendo vamos a suponer yo tengo aquí el banco Itaú si soy el único en el banco Itaú voy a ser el primer merchant que obtenga un anuncio aquí entonces también para usted si quiere encontrar una forma de ganar dinero el mercado P2P es una opción y si lo puede hacer dentro de su Telegram pues genial entonces con esto me despido no quiero extenderme más los invito a que usen esta wallet está realmente genial súper sencilla fácil intuitiva recuerden que también usted puede cambiar el idioma si no le es fácil moverse con los menús pues póngalo en español aquí y ya y ya puede hacerlo sin ningún problema puede puede moverse puede ver las noticias sobre la billetera que los invito a que las estén viendo porque ahí nos están mostrando promociones nuevas funcionalidades aquí fue donde yo encontré el tema del 50% recuerden que es utilizar el wallet para ganarse un 50% de APY con depósitos que usted tenga en Tether en su wallet el 50% hasta el 21 de mayo recuerden que ya queda muy poco quedan 11 días y después por dos semanas uno puede ganar el 25% de APY pero eso depende de que tanta gente entre a mi no me convendría decir esto en mis videos porque es más competencia pero la idea es que todos tengamos acceso a estas oportunidades y ustedes saben que en este canal eso es lo que hacemos pluralidad y que todos tengamos acceso a las mejores opciones y a las mejores oportunidades nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos